segunda parte si bienvenidos al canal espero que le den share y acuérdense es arte cultura está envuelto el personaje moribibi van a ver otros vídeos en moribibi haciendo de la suya este sombrerito se preguntarán este sombrero lo compré y lo tenía aquí guardado por eso que tiene moho por esta parte me lo puse ahora estas son artesanías que compañeros artesanos han hecho y como pues promuevo la cultura puertorriqueña pues me lo dijeron para que me lo regalaron como obsequio ese gallito que ven allá arriba lo hizo porfirio de siales esta pieza la hizo justo este güirito este lo compre segurito se oye así son las diferentes artesanías de atani coqui la bandera así sucesivamente pero eso para que sepan de lo que es cultura y artesanía puertorriqueña manos puertorriqueña que han compartido con este servidor en las ferias artesanales y por ende pues me han obsequiado piezas como esta y otra para que así yo le dé promoción a su producto seguimos con la segunda parte de piro grabado que como dije para los que no vieron el primer vídeo un piro grabado es un cautín como un bolígrafo en la parte del frente en la que calienta y es la que quema la madera y entonces esas líneas que usted va trazando en arte las va quemando y queda impreso quemado esto lleva un cable porque el cable es la de la energía eléctrica que transformada en caliente para que pueda marcar la pieza piro grabado que es arte quemado sobre madera como dije anteriormente en las piezas que yo he estado haciendo evolucionado y en vez de dejarlo más que con las líneas pues le he añadido pintura en el momento ahora yo les voy a enseñar otra de las piezas que utilice pero después que hice la pieza de la charancha como le estaba diciendo déjame volver porque hay personas que quizás no vieron lo que es una charancha donde la puse aquí una esta es la parte de afuera de un tronco de un árbol cuando se pica la madera esto queda liso porque de aquí sacaron una tabla esto es la charancha donde está la cáscara y el sobrante de la madera de este tipo de madera es que yo hice pirograbado pintado estamos claros hasta ahí pues de la misma forma cogí esta otra pieza que queda a relieve miren la charancha ahí y entonces porque hay muchas personas que se identifican con la bandera porque somos puertorriqueños especialmente los puertorriqueños que viven fuera de puerto rico como identificación boricua pues utilizan la bandera aunque el conocimiento de nuestras raíces debe estar aquí en el en el consciente la mancha de plátano no te la quita nadie la mancha de plátano certificado de la certificado de nacimiento nació en morobis puerto rico en la fecha tal eso no te lo quitaron volviendo al arte aquí hice un pilón lo piqué lo diseñé aquí prácticamente ven líneas quemadas y la canasta del café esto lo hice para el festival del café en maricado luego lo monté sobre una madera y le puse el marco vamos a ver una pieza sin el marco aquí está la charancha esto es la tabla esta es la charancha y miren lo que hice esta pieza no tiene el frame porque como le dije hay pesas que no la he terminado son muchos trabajos que he tenido que realizar este cuando trabajas el arte cuando trabaja el arte tienes que olvidarte de el encajonamiento que tienen las personas que si no pinte esto que si no pinte lo otro porque te van a criticar el arte es arte yo veo un pedazo de madera en lo que voy a explicar ahora hice de una charancha hice una mujer bañándose en una cascada ok una india aquí está la charancha y aquí está la india ah que si está desnuda son glándulas mamarias esto es un pedazo de carne la persona que lo vea con ese sentido así de está mal de la mente porque todas las mujeres tienen su cuerpo y a ver y son las mujeres las vivas esto es un pedazo de carne esto es arte en el arte pues yo tengo que proyectar en este caso la madera es la que me indica que voy a hacer y yo pues hice eso y después la otra madera pues hice la cascada pero esto es un pedazo de madera el que lo vea con esa idea de una mujer desnuda no ha tenido madre no ha tenido esposa no ha tenido hija porque esa psicosis de de ver las cosas fuera de lugar esto es arte y si va a las playas la va a ver de verdad con un chistro y otras cosas ahí sí que tú debes de hacer y dicen algo en las playas disculpa que me doble pero es que tengo el material en el piso para asegurarlo entonces les voy a enseñar otro fabuloso a mí me sorprendió voy a la cerradero y pido otra tabla otra charancha y esta madera se llama majo esta madera tiene la peculiaridad de ser blanca y darte unos tonos amarillento o brown o oscuro cuando yo veo esto de primera intención yo vengo y digo pero hello eso es madera daña deja ver en cuánto me da esa tabla para aprovechar por lo menos de aquí para arriba y el tipo le vio el nudo y viene y me dice dame cinco pesos que tú vas a hacer con esa tabla con esa charancha yo vengo y la pongo a la distancia me pongo a hacer mi trabajo en una feria artesanal y entonces yo veo por el otro lado que esto parece los ovarios de una mujer y está la vagina ¿ves? y esta sería una de las piernas y entonces pues crear el cuerpo pero habían en la parte de atrás habían otras manchas le puse de título parto natural miren la mancha natural del pelo entonces miren como lo diseñé y luego lo que hice fue que le di pintura a un lado dejando la visión que yo vi miren la mancha de las caderas natural que no las pinté miren los ovarios y entonces el feto y lo que parece desperfecto pues sería la vagina de una mujer en cinta esta sería su barriga aquí están los ovarios aquí está su vagina aquí está el niño este sería el muslo y esta parte la dejé sin pintar pero entonces el lado de acá pueden ver como pinté para darle el colorido y le puse la naturaleza habla el parto natural porque muchas mujeres pues le cogen miedo al parto y lo que hacen es cesárea no voy a decir mucho porque después se enojan los doctores y las enfermeras porque ellos ganan chavos con eso etc pero en sí el parto natural mi madre parió 16 hello el parto es natural y eso fue lo que me dio esta charancha como le estaba diciendo hay veces que se utiliza una madera y cree el efecto tridimensional con un pilón picado a la mitad y entonces lo pinté como si fuera un pilón de pilar café y le hice la jibarita como si estuviera ahí y parte de la casa acá es un atardecer donde verán esta jibarita con su pilón este sería el cuadro de una tabla al momento lo voy a dejar aquí con lo que es pirograbado vienen otros cuadros estén pendientes a los próximos videos y acuérdense compartir darle like y todo ese procedimiento hasta aquí la sección de pirograbados cantan con un pilón Gracias.